La monotonía de la rutina cotidiana de viajar al trabajo todos los días de la semana. Pero aquí no. Las personas que viajan en este tren de Haifa a Tel Aviv aprovechan su viaje al máximo. De hecho, esta mañana participan en una conferencia sobre el funcionamiento del cerebro, en la que este profesor explica que es importante entender que el cerebro es una máquina eléctrica, con desde luego elementos químicos que se comunican con esa electricidad. Gracias a un proyecto llamado Científicos en el Camino, la Universidad Hebraica de Israel envía a sus conferenciantes a educar a los pasajeros del riel. Para los profesores es el trabajo de siempre. El salón es diferente, pero la misión de atrapar a la gente sigue siendo la misma. Me estimula ver expresiones de curiosidad, pero si veo que alguien pierde el hilo, tengo que mantenerlo interesado. Me gusta y creo que a ellos también, dice el profesor. El objetivo de esta propuesta es convencer a la gente del valor de la enseñanza superior. Y a juzgar por las reacciones aquí, parece que funciona. El único que parece no estar del todo feliz es el guardia del tren. Me gustaría poder escuchar mientras trabajo, pero paso brevemente para asegurarme que todo está bien o saber si necesitan algo, dice. Salvo pocas excepciones, auriculares y periódicos fueron dejados de lado. Quienes se perdieron la oportunidad de tener una formación aprecian particularmente la posibilidad de aprender, aunque puedan pasar bastantes viajes de ida y vuelta antes de poder obtener un nuevo diploma.